En esta clase estaremos hablando de las operaciones aritméticas, sobre todo en los números naturales. Estas son 7. Suma o adición, potenciación, multiplicación, resta o sustresión, radicación, logaritmación y división. Las que están arriba son operaciones directas. Y las que están abajo son operaciones inversas de las directas, con respecto a las directas. Por ejemplo, la resta o sustresión es la operación inversa de la suma o adición. La radicación y logaritmación son operaciones inversas de la potenciación. Y la división es una operación inversa de la multiplicación. Ahora, la suma o adición consiste en que si tenemos dos números A y B, y los sumamos con el signo de suma, es igual a otro número C. Porque como ejemplo podemos poner 3 más 4 es igual a 7. Y la resta o sustresión es parecida, solo que se utiliza el signo menos. Que sería el número C, se le resta el número B, y obtenemos el número A. El número A. Como ejemplo, el mismo ejemplo lo podemos reordenar y decimos que 7 menos 4 es igual a 3. Ahora, en la multiplicación, es una suma abreviada. Que podemos decir 3 por 3 es igual a 9. Serían dos números D y E multiplicados por el signo por. Son iguales a un número F. Y su operación inversa a la división. Podemos decir que son dos, el mismo número F lo dividimos por el número E, con el signo de dos puntos. O con una raya, o con este otro signo, que significa lo mismo. Y obtenemos el número D. Hay tres formas distintas de plantear la división. También tenemos la potenciación, que es una multiplicación abreviada. Que sería tener un número G elevado a un número H es igual a un número T. Por ejemplo, 3A al cuadrado es igual a 9. Y tenemos dos operaciones inversas porque no se cumple la operación comutativa. Eso lo explicaré en otro, en un próximo video. La erradicación, por ejemplo, si tenemos, que es una de las operaciones inversas. Si tenemos un número, el mismo número T, lo tenemos con un subíndice H, es igual a G. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 es igual a más menos 3. Se utiliza el símbolo raíz cuadrada. Y la logaritmación se espera es para encontrar la base de la potencia. En la erradicación es para encontrar la raíz cuadrada, o la raíz dependiente del índice. Pero en la logaritmación es para encontrar la base. Un logaritmo de base en D3 en base 9, o en base 3 de 9, es igual a 2. O un logaritmo de G en base T, de base G en base G en base G, de T, es igual a H. Pues estas serían todas las operaciones que deben dominar. Más adelante estaré hablando específicamente de cada una de ellas.